Para usar el Planning Poker, lo primero que se tiene que hacer es registrarse a esta ruta, playplanningpoker.com y vamos a ponerle crear nuevo juego entonces se crea acá un nombre ahí está, Mercado Libre, versión 2 le voy a poner y luego por acá hay algunas configuraciones dentro de las más importantes, por ejemplo, está esto, las cartas que quiere que cada jugador tenga entonces, si consideras que estas cartas son horas que va a durar un Spring entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13 entonces, por ejemplo, se va a tirar una historia de usuario historia de usuario 1, por ejemplo, registro de publicador una persona podrá tirar 3, otra persona podrá tirar 13 horas otro puede ser 20 horas entonces, si existen cartas muy alejadas se vuelve a tirar y cada programador tiene que decir por qué se va a demorar tanto o por qué tan poco luego por acá, si te dice que las cartas se muestren solo a manera automática o acá, por ejemplo, si te dicen que si se puede cambiar las votaciones si el Planning Poker quiere que te calcule si el tiempo que va a durar el proceso de la votación por cada historia, un minuto entonces, todo por defecto le he dejado solamente le he puesto los nombres le doy guardar y crear y luego por aquí le agrego las historias entonces, en este caso, en nuestro proyecto tenemos esta lista de historias entonces, tenemos que agregarle una por una entonces, copio de acá de mi Excel y lo voy a añadir acá agregar historia lo pego y le pongo añadir al final para que se añade en orden ahí está una historia copio aquí voy a ponerle tres nada más tres y ya tú le agregas todo del primer Spring ahí está voy a añadirle por acá añadir la lista y lo agrego entonces, acá he añadido mis tres historias ok ahora ojo aquí luego por aquí invito a los integrantes del equipo pueden registrarse también o de repente lo invita solamente por por la ruta acá se genera una ruta esta ruta compartes a tu equipo se lo voy a compartir a ustedes a ver, a ver, los primeros cinco cuatro que se agreguen puntos, ya a ver, agréguense pongan su nombre, ya a ver, agréguense esa ruta a ver, los primeros cuatro porque solamente admite cuatro ya está entonces, mira ahí se agregaron cuatro integrantes ya son cinco, ya ya no se puede máximo cuatro ok entonces, mira ahora vamos a comenzar a votar vamos a comenzar a votar dice Star Game entonces, se agregó retuerto Namog Anthony y Silva entonces Star Game entonces, mira la primera historia de usuario es yo como un publicador necesito registrar mis productos un registrar de productos a ver, imagínate ¿no? ¿cuánto te demorarías? la GUI la base de datos es un registro con imágenes ¿no? entonces tú tienes que escoger una de estas cartas de aquí cero media hora una hora dos horas tres horas trece horas veinte horas cuarenta horas cien horas paso bueno yo voy a votar también todos tienen que votar ¿no? ahí está entonces ya votamos todos los integrantes ya está entonces digo ya votamos todo y ahora le digo flip cards revelar las cartas ahí está entonces Joseph Silva ocho tres ¿no? bueno había que preguntarle ¿por qué retuerto se va a demorar tres horas ¿no? tres horas en hacer un registrar bueno de repente de repente ya tienes si tienes considerando que tienes la arquitectura ¿no? ya bueno vamos a dejarlo ahí siguiente historia ¿no? siguiente historia programador sabueso de C de Norte pues ¿no? retuerto el gato ¿no? ya siguiente a ver siguiente acá flip cards de nuevo siguiente historia pasamos a la siguiente historia igual a ver yo como publicador necesito registrar mis datos personales un registrar de datos personales ¿no? nombre, apellido, dirección puede ser ruta de ubicación ¿no? referencias digamos tarjeta de crédito donde le van a o número de cuenta donde le van a depositar ¿no? teléfonos correos ¿no? todos esos datos todavía que funcionar entonces yo cada uno vota yo también voy a votar ya está elige el que te falta Christopher Christopher Chávez una vez vota Chávez ya está listo flip cards ahí está 40 no 5 ya está siguiente historia siguiente siguiente historia yo como yo como cliente necesito registrarme datos de cliente pues ¿no? cliente a mí igual ¿no? sus datos personales ¿ok? sus datos personales se tiene que registrar a ver usted elige una carta ¿no? elige una carta ahí está elige a ver hasta ahí una carta a ver retuerto falta Chávez Chávez ahí está listo flip card revelar cartas ya está listo ya entonces mira una vez hecho esto ahora acá te dice result result y ahí te aparece ¿no? eh digamos que la primera va a ser 13 23 esto es lo que ha encontrado ah entonces eso vas a colocarlo aquí esto va a durar 13 20 horas 13 horas si esas cartas tú lo consideras en horas ahí está sería así 13 ok entonces de esa manera hacemos el en este caso el uso del planning poker ok ok